¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El director musical de Grupo Alegría en La Herrada En los teclados, Patricia Térez, el doctor Y a la guitarra, mi perro, Osea Gallana Y en la voz, venga para acá, para toda la mexica rica, Chino Valerio Y en la animación, el mejor de Chile, Estalín Pereira ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Thank you! ¡Y juntos somos! ¡Alegría! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Alegría! ¡Alegría! Gracias por ver el video.